Una historia que contarte Estos son cosas de la vida Son cosas de la vida Cuantas veces me he caído a lo largo de esta vida Y he aprendido a levantarme en esa eterna caída Que las penas no se olvidan ni con porros ni bebidas Game over, puedes jugar bien y perder la partida por arriesgarte Ni te imaginas los colegas que llegan a traicionarte Cuantas preguntas más solo debes solucionarte Cuantas penas llegarán a ahogarte Cuantas de ellas damas consiguieron conquistarte Cuando algo no sea justo no puedes guardar silencio Tu sabes que algo falta para llenar el vacío Debes seguir bien firme, en línea recta ese camino Jamás debes unirte, lucha y sigue pero erguido Cuando todo salga mal, espérate, no corre prisa Siempre al mirar tu foto se me nublaba la vista Pesimista y sigo siempre y creo que seguiré siendo Porque todo me va igual y en recuerdos te sigo viendo No fue buena tu intención No pude olvidar tu traición porque murió Se rompió y dejó de latir mi corazón Me enterraste en tu prisión sin previa justificación ¿Por qué te fuiste? Te pregunto sin darme una explicación Gracias a yo me convertí en un niñato desconfiado Porque la vida da palos Solo debes aceptarlos en mis ojos Solo queda ya odio y un puro rencor ¿Por qué no sabes el dolor que se siente al perderlo todo? Me encerré en la habitación y en un rincón me puse a llorar Dime de qué coño sirve si tú ya no estás Quiero borrar de mi mente todos los momentos malos Quiero seguir siendo fuerte aquel niño desconsolado Pero aún te veo reflejada en aquel oscuro cristal Recordando aquellos días juntos en ese portal En el que rozaba tus labios ese tiempo era genial Recuerdo que quería estar junto a ti hasta el final Son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Porque son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Un día más todo se nubla, ya no hay ganas de vivir No hay nada por lo que seguir, no hay nada que haga sonreír Y es que al final uno acaba hasta conviviendo con sus penas Uno acaba solo con ganas de cortarse las venas Porque amigos, porque fracasar ya es por normas Yo confío en vosotros y la amistad se deforma fácilmente Y frágilmente se escapó de todo Entre frase y frase, caja y bombo yo salí del lodo Y es que todos ciegamente miráis solo en vuestro bien Pues amigos verdaderos, solo uno de cada cien Sé que solo puedo confiar en el bolígrafo y papel Porque al contarles mi vida no me siento como un imbécil Les narro uno a uno mis secretos más profundos Pues ni se reirán de mí ni se enterará todo el mundo Me han fallado tantas veces que ya perdí la cuenta Y no recuerdo la verdad, quizá unos 30 o 40 Y es que más de la mitad bajo una máscara Se enmáscaran, les mueve el interés, la codicia Nada ganan, perderán más amistades De las que jamás ganarán ¿A dónde irán? Día a día me pregunto ¿A dónde irán? Ya no espero nada de nadie No espero que me entiendas, no mencionaré ni un nombre No creo que valga la pena Sé que no existen amigos, aunque me tengo a mí mismo Sé que puedo vivir solo sin caerme en el abismo Es el relato de cualquier historia en cualquier parte No confíes en nadie, puede fallarte Estos solo son consejos que este pequeñajo puede darte Pero a partir de ahí dejo en tus manos lo de fiarte Porque el tiempo va cambiando pero la gente también Porque el tiempo va pasando y nunca se va a detener Porque quedan muchas cosas todavía que aprender Porque aún queda un camino en la vida que debo escoger Son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Porque son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Son cosas de la vida, capítulos de mi historia Que el cuento de hadas se convirtió en más pena que gloria En escoria derramada y ando sobre una almohada Porque desgracia me aclama y me acompaña hasta la cama Paranoias rayadas y una amarga soledad Me dejó la dama, la cual amaba de verdad Cada mañana bajo sábanas, lloro pensando en ti Esa noche que discutí, fue la última vez que te vi Y me pregunto el porqué de cada beso que me dabas ¿Por qué en ti confiabas? Y el porqué era la respuesta que faltaba Porque la suerte jamás me acompaña No me extraña que no crea ni una pizca en la esperanza Laberinto sin salida, te busco y no te encuentro En el único lugar que estás, este es mi pensamiento Bien adentro exactamente donde están los sentimientos Los lamento, desde entonces mi corazón laterento Las veces a veces sigo pensando cuando era tu niño Aquellos besos por el cuello lentamente con cariño Que me dabas me llenaban de esperanza y de ilusión Sigo recordando el día que murió mi corazón Recuerdo que mi vida por ti hubiera dado Dudo que exista alguien que te ame como te he amado Nunca te faltó de nada porque todo te lo di Quiero dormirme y despertar, saber que jamás te perdí Y aunque me cuesta aceptarlo sigues en mi pensamiento Intento olvidarte, pero es que no sé si quiero Todos sabemos que el orgullo no lleva a ninguna parte Todo es oscuro desde el día que me dejaste Suerte me dio la espalda y se perdió la esperanza El tiempo olvida y no perdona, no espera La aguja avanza, yo perdono y nunca olvido Me siento solo y vacío Jamás me arrepentí del tiempo que juntos vivimos Son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas, pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Porque son cosas de la vida, son cosas de tu historia Cosas del día a día y penas, pero también glorias Días en los que vuelas, días que te caes en fosas En el jardín plantado hay mala hierba y también rosas Que la vida es una mierda, además lo corroboramos No hacemos nada al respecto y de brazos nos cruzamos Fácil esconderse, quejarse, ahogar penas en botella Sin pensar ningún momento qué consecuencias conlleva Engáñate, vive empeñado en decir que la vida es bella Pasan horas, días, meses, años y aún confías en ella Antaño ya pasó, vivelo, yo perderás el mañana Esta es la historia de alguien que ya no confía en nada Aprecia lo que tienes antes de que se te escape Porque muchos se arrepienten y ya es demasiado tarde Y derraman lágrimas solos en un roto silencio El tiempo avanza lento dentro de su cuerpo muerto Y vive cada momento como si fuese tu último respiro Del aire contaminado en el crepúsculo El versículo final, final del último capítulo ¿Cómo llamarle a este episodio que no tiene título?